Seguridad destaca ante AMLO vinculación a proceso de expolicías por asesinato de normalista en Guerrero. Luis Rodríguez Bucio, subsecretario de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, SSPC, destacó la vinculación a proceso penal de Francisco N. y Sigifredo N., expolicías estatales de Guerrero, por el homicidio calificado de Yanqui Cotán, estudiante de la normal de Ayotzinapa y por la tentativa de homicidio calificado en contra de otros dos normalistas en los hechos ocurridos en la noche del 7 de marzo en Tixcla, Guerrero. Al presentar el informe de cero impunidad en la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador de este martes 2 de abril en Palacio Nacional, el subsecretario de Seguridad detalló que se realizan acciones de investigación para localizar expolicías involucrados también en estos hechos. Por estos hechos, el 8 de marzo la Fiscalía General de la República abrió la carpeta de investigación y ejerció la facultad de atracción de una carpeta iniciada por la Fiscalía General Estatal de Guerrero, mencionó. El subsecretario indicó que por estos delitos a ambos policías estatales ya se les impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa.